En este vídeo voy a realizar la apertura de un cilindro marca Alberto, marca que no había podido actividad, tiene la boca llave bastante amplia y bastante sencilla y ideal. Tiene 5 pines y aparentemente ninguno es de seguridad, ni los contrapines tampoco. En esta ocasión he procedido a pin a pin de atrás para adelante. ¡Gracias por ver el video!